Muy buenas a todos señores y señoritas animales, si no calla por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Peppers Please Y seguimos aquí en el día 19, intentando demostrarle al mundo que sabemos trabajar en condiciones Emporia frena la importación Arstotzka, bloqueo inmediato de todos los productos de nuestro país Bueno pues, vamos a ver si tenemos que disparar hoy a alguien o no Me acabo de despertar, tengo la garganta así asa Así que nos relajamos, vale Vale, esto lo dejamos aquí porque me dijisteis que si lo colgaba podía ser malo para mi La llave la dejamos aquí A ver que pasa Emporia ha impuesto un bloqueo comercial Arstotzka El ministerio de admisiones, a petición del ministerio de comercio, reaccionará convenientemente a tal agresión Deniegue la entrada a todo ciudadano de Emporia Hostia Esto es lo de siempre O sea, los de Emporia, fuera Eh, supongo que en el reglamento aparecerá eso, ¿no? Para darle el motivo, porque ahora tenemos que dar motivos Correctísimo Señores Empezamos Estoy un poco nervioso Jejeje Sus papeles Vale, es de Arstotzka No dice nada, que raro Hombre, ¿cómo que hombre? A ver No empecemos No, no, razón, no O sea Gírese hacia el escáner Vamos a ver Katrina Chevovska, 29 ¿Sí? Pues usted de hombre tiene poco Jejeje Hay un problema con su documentación No sé nada sobre eso Venga La primera en la frente A tu casa No, a tu casa no A la cárcel A la cárcel Venga, siguiente Me gusta empezar así ¿Por qué no? A ver si hoy encontramos alguno de estos, tío Que no tengo suerte A ver Tengo trabajo aquí Pienso quedarme un mes Tomás Carpentur UG7N 3-6 Vale, bien Tal, tal Sí, yo creo que esto está bien He dicho que esto está bien Semicalvo Jeje Esa me gusta, amigo Yo creo que lo demás está bien 21 del 12 Estamos aún a día 11 No cualificado, pone Un momento Esto Significa algo No sé No cualificado Bueno Vamos a mirar El sello El sello está bien, ¿cierto? Sí, creo que es este Pero eso de no cualificado Me raya Tomás Carpentur Pues vale Creo que está bien A ver Esto ya lo hemos mirado Esto también Pues El de la foto parece él Así que vamos a mirarlo De Haihan A ver Emporia 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 Tengo que mirar eso, tío Tengo que mirar eso Porque si no perdemos el tiempo No se admiten ciudadanos de Emporia Ya está Joder, me ha costado de entender, eh Señores Cuidado con eso Lo siento Los Emporios tienen prohibida la entrada He perdido tiempo ahí, eh He perdido tiempo A partir de ahora que ya No quiero cometer ese error Lo primero que haré Será mirar la ciudad Directamente Y se acabó Vale, Antegría Voy de paso hacia otro país Un par de semanas Fridir Soin Sí Muy bien Tal Muy bien La cara no coincide, tío Usted se piensa Encima se parece a este Pero usted no tiene esa cara, eh Vale, eh No me ponga nervioso, por favor Que estoy tenso Sospecto físico ha cambiado Me he operado Veamos Vamos a ver si es que se ha operado O que usted se piensa que soy gilipollas Veamos eso Que esto me parece a mí que ¿En serio? Esto significa que está bien Bueno, me la voy a jugar Pero yo creo que has engordado demasiado, eh No sé A ver, Antegría Estoy muy nervioso Antegría San Marmero Me la voy a jugar Pero este tío no me gusta ¿Por qué sale lo de razón? Solo sale O sea, solo hay que poner razón Bueno, yo me la juego No sé Pero es que esa cara, tío No coincide Pero, ¿vosotros habéis visto las huellas? Vale, pues sí ¿Datos coincidentes en las huellas? Eso es bueno Vale, pues acabo Oye, yo te conozco Eres de Mirsk, ¿verdad? Trabajé con tu padre durante muchos años Eras un niño muy mal educado Lo sigo siendo Eh, 11 del 6 del 16 Región de Fardesto A ver, Artotska Región de Fardesto Grestin Or Mujer ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo... Lo veo bien, eh Me la juego Volveré a Mirsk Y contaré a todo el mundo Lo bien que te va por aquí Tú Di lo que quieras Pero a mí no me cuentes tu vida, tío Yo soy una persona tranquila Me acabo de despertar Imporia, lo siento, amigo Vengo a hacer un poco de duración Nada, nada, nada A su casa No No Aquí Esto es No se admiten Ciudadanos Ciudadanos de Emporia Por lo tanto, señor Se va por donde ha venido Y aquí no ha pasado nada Pero aún no hemos visto a ningún criminal, tío No sé cuántos días seguidos llevamos Sin encontrar a uno de estos capullos Sus papeles Vale, Artotska Tessy Danivitz 24, 8, 31 176 72 kilos La cara Mujer Paradizna Que eso también es de Artotska Que yo sepa Y la región de Octobalis Pues yo que sé, tío Yo lo veo bien Pero en esta vida Nos la pueden colar Desde cualquier ángulo Gloria No que tú digas En cualquier momento La vamos a cagar Si es que yo lo sé Es cuestión de tiempo Emporia Lo mismo Quiero visitar a unos amigos Pienso quedarme un par de días Una mierda Usted no se va a quedar Ni uno A ver, ponlo bien, tío Que me tapas la La mierda esta No se admiten Ciudadanos de Emporia Creo que yo A ver, ¿yo hablo claro o no hablo claro? Aunque a mí me viene bien que vengan Pero No sé Esto es muy raro A ver, garganta ¡Coño! ¿Qué haces de aquí? Aquí estoy otra vez Ya lo tengo todo listo Anda Que no he venido veces a verte, eh Nos hemos hecho buenos amigos Pero si yo te dejé pasar Capullo ¿Qué coño me estás contando? Jorge costaba ¿Por qué coño ha vuelto a este tío? Lo tenemos que dejar pasar otra vez Es que me raya este tío Jejeje Este tío es un cerdo Bigote 61 kilos, dice Una mierda Su peso no coincide Es una triste historia Mi señora cocina de pena Pero si no ¿Cómo se cabrea? Este tío Bigote pone ¡Uy! Puede que esto no te guste Jejeje Lo vamos a ver desnudo Señores ¡Uy! ¿Pero qué hace usted aquí así? Señor Señor Puede que esto no te guste Puede que Te vayas a la mierda ¿Qué es eso? Es droga Llevo un pequeño negociete Déjame pasar y te daré una cosa ¿Qué cosa? 10 créditos Te daré 10 créditos por un simple sello A tu casa Pero yo creo Las drogas no están bien Son malas para los niños Hacen un gran trabajo aquí Si le dejamos pasar Creo que nos da un ping Como ya nos dio una vez, ¿no? No sé si nos puede dar otro Pero Bueno, la cuestión es que no se lo merecía ¿Vale? Ya eso ya hablaremos en un futuro Emporia otra vez Sí, muy bien Pero no 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 Lo he tapado Lo de la razón Bueno, da igual Fuera ¡Tramacho! Lo de Jorge, tío Tremendo, ¿eh? Lamentable ese tío Estaba claro que iba a seguir por el mal camino Lenny Wish Naomi Un día Una cagada de día No hemos visto a ninguno de los capullos esos 45 kilos La cara Región de Genistora Genistora Correcto Orbe Bonor Mujer No sé, yo lo veo bien ¿No? Yo lo veo bien Naomi Pues nada Naomi Usted puede pasar Creo Pues ya está, señores Un día redondo Pero me da rabia, tío O sea, no hemos visto a ningún capullo de esos No podemos detener Lo de la vivienda otra vez No podemos comprarlo Tu hijo te ha hecho un dibujo para que lo cuelgues en la garita Así Bueno, pues ya lo haremos ahora Pero, mancho, yo no puedo hacer nada aquí, ¿eh? De momento siguen bien estando al día 20 ya O sea, que de momento yo creo que estamos haciéndolo bien Imporia pone fin al bloqueo Inexplicable y repentino cambio en las políticas de importación A ver, quiero ver el dibujito de mi hijo Es lo que más me importa ahora Uy, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Cuidao que viene alguien Cuidao que viene alguien, ¿eh? El héroe de Arztochka Jejeje Papá Vale, vamos a ver ¿Este qué coño hace aquí? Voy a decir, ponerlo aquí Ahí se va a quedar A ver Imporia ha abandonado su ultrajante política comercial La entrada de Ciudadanos Imporios vuelve a estar permitida Ah, vale Odio tener que venir aquí tan temprano El olor de esta aduana me da asco ¿Y qué es esa otra mierda que ha colgado? En estas paredes no puede haber más que placas oficiales Será usted sancionada por la infracción No volverá a suceder Lo sabía Al menos no le está haciendo del todo mal Ha recibido cinco amonestaciones No vuelva a fallarme Ahora escuche Jeje Va a venir una amiga mía Permítale la entrada Se llama Shae Piersovska Shae No quiero negar que a usted le ha causado problema alguno Gloria Artochka Vale, Shae Piersovska Vale Vale, ministro de admisión Al reconocimiento a la mediocridad Otra vez Perfecto Doblemente mediocre Menos mal que no he colgado esto No sé si habría ocurrido algo peor, la verdad Bueno, da igual Lo de mi hijo es mi hijo O sea Esto sí Que te jodan, capullo La entrada vuelve a estar Vale La autoridad divisional de operación en el bistroide No Vale, vale Y los capullos estos Que no sé qué coño quieren Pero no aparece nadie ¿Algo nuevo? No Vale Empezamos A ver Shae Piersovska Más o menos sé su nombre Simplemente la dejo pasar Aunque no tenga los papeles en regla Vale Reta Augustine Región de Octobalis Un momento Octobalis Grestinor Mujer 65 del 44 49 kilos 150 De verdad Los datos no parecen correctos En realidad muy poca cosa Una mierda Es importante Venga Tómese las huellas Urgentemente Ojalá Te pueda detener Por Venderme la moto No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No puedo confirmar su identidad ¿De qué está hablando? Venga Creo que es la segunda detención Y casualmente es la primera vez La primera persona Otra vez O sea A ver El siguiente capullo Anda Sus papeles Por favor A ver Llegará un asesino de Antegria Objetivo Un importante agente de Ethic En Arstotzka Debe ser liquidado Nombre Khaled Istom No lo olvide Khaled O sea Un importante agente de Ethic O sea Hay que hacer algo con él ¿Eh? Khaled Vale Abrir Evite tocar los polvos Jeje Los he tocado Me hacía ilusión Bueno señores En estos casos Lo mejor es volver a empezar Ya he hablado con el capullo este Pero es lamentable ¿No? Lo que ha pasado ahí Bueno Vamos a ver Arstotzka Bueno Pero esto puede ocurrir Aparte Tenía curiosidad Octobalis otra vez Anda Mira tú Que bien 171 67 5 11 38 No sé Te voy a dejar pasar Tienes cara de De que puedes pasar La verdad Bueno señores Eso puede ocurrir Pero ya digo Tenía curiosidad Igualmente Las cosas que no veamos Durante la guía Las mostraré En un último episodio Porque hay muchas cosas Que no hemos podido ver Así que eso Lo vamos a ignorar ¿Vale? Simplemente Vamos a hacer que lo hemos leído Khaled Istom Tenemos dos nombres Que tener en cuenta ¿Eh? Y ahora pues nos va a dar Esto Abrir Evite tocar los polvos Apriete para fijar Vale Aprieto Aprieto El que hay que apretar Hago coincidido Los polvos Con el pasaporte Ah Con el capullo ese Vale 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 Intuyo Lo que hay que hacer No estoy seguro Pero bueno Ya veremos lo que ocurre Que son nombres Tío Que yo ni me acuerdo O sea A ver Colequia Estar aquí un año Vale Bien Un año GBV2 Eloy Elody Chandlers 29 del 12 15 del 11 Caducó Señora Lo siento Discrepancia Interrogar Este documento Ha caducado Debe tratarse De una rata De ninguna Señora Ha caducado Y su cara También Así que fuera Y vuelva otro día Venga Que estoy con la cabeza Pensando en los capullos esos Más o menos Conozco parte de los nombres El apellido A lo mejor se me olvida Pero Quiero trabajar aquí Dos meses Correcto Vladimir Mikolski 39pt 6rd Vale 7 del 1 Del 83 Correcto Pelos rizados 79 kilos 169 En serio Pelos rizados Supongo que si Vale Pues 14 del 12 Estamos a día 12 Madre mía Agricultura Vale Creo que Esto Esto está mal Si es que son unos cerdos Venga Falsificación Yo no sé nada de eso Detenido Claro que lo sabes Lo que pasa es que se hace el tonto Pero conmigo hacerse el tonto No sirve ¿Qué es esto? Ay señor Que paciencia Venga Al siguiente Ninguno No coincide con esto Estoy escribiendo un gran reportaje Duración de su estancia Este ya lo vimos Puede que días Puede que semanas Ya ya Pero Necesitamos cositas Gracias Carece de los Su experiencia Tengo derecho a entrar Sílleme el visado Mis cojones Lo voy a sellar A lo mejor es lo que más le gusta Pero no le puedo sellar Nada Fuera Este carnet No sirve de nada Fascista Que te den A lo mejor Si lo hubiéramos dejado pasar Nos habría dado un pin De aquellos Pero eso ya lo veremos Insisto En el último vídeo De momento paso De momento hay que hacer las cosas bien Voy a hacer turismo Dos meses Teresa Brownsk Joder 666 Que miedo Tío No me gustas A lo mejor por eso Te deniego 57 Si yo lo veo bien 21 del 12 Mujer Obristán Vamos a ver eso Mergerus No lo sé Yo lo veo bien No se parece a nadie de ahí O sea que no sé Yo me la juego Creo que Puede estar bien Puede estar mal La vida es difícil Tío Vale Uy este tío Que mal rollo Me mudo a este país Para siempre Matías Brooks FGL 69 Vale Inmigración 25 del 12 Su nombre Vale Un momentito Pelo corto Supongo que si Pero Si 89 kilos 178 23 del 12 Aún no ha caducado Colequia Mmm Gresting Ok 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 Te lo digo yo Creo que si Que tienes cara De que puedes pasar Espero que no me la pegues Chaval Venga Siga su camino Espero que si eh Lo de los polvos Ha sido Mágico Hostia Este tío Cuidado Quiero ver el país Duración Dos meses Vale Calet Istom Oye este no era el nombre de uno de ellos Tío 2 del 1 Del 83 No caduca Vale Vale no se yo veo bien esto A ver esto Barba 85 179 Si 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 Antegria Gloriana Hombre Parece que si No se No hemos dejado pasar Se parecía el nombre de uno de aquellos eh Dios que mal tengo la garganta Lo siento Pero es que son cosas que Voy de paso hacia otro país Duración de su estancia Un par de semanas Ya pero necesito cositas Necesito uno Obviamente Joder Obviamente Joder Obviamente Señora Fuera 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 De verdad A estas alturas Que no sepamos eso Me parece Deleznable El medio calvo A ver Me viene de paso Joder Estoy harto de mitos Que me pasa 25 del 12 Tránsito 14 días Bien Medio calvo Casi calvo Uy 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 Eso me gusta más 14 del 12 Uy dos días Que te quedan señor A ver Obristan Londa Hombre No se Yo creo que este tío puede entrar No he visto ningún problema Así que no se Bueno No vamos a encontrar Me parece a mi Hay que vigilar con los nombres Es peligroso Tío Hay dos nombres que tener en cuenta Y aún no ha llegado ninguno ¿Cómo puede ser? Vale 179 63 Mirel Que mostoba 12 del 6 Sí Coincide Yo creo que Artotska Región de Fardesto A ver Rápidamente Grestin Orn Yo creo que usted puede entrar La verdad No lo sé Esta vida tío Cada día más Sorprendente Y nos queda poco tiempo Señores Y no hemos visto a nadie No puede ser Que hoy llegara alguien Y que no hayamos llegado O sea No puede ser tío ¿Cómo puede ser eso? María Likowska Región de Genistora 55 167 Supongo que sí ¿No? No Su altura no concuerda Por favor Déjeme pasar A ver Rápidamente Que queda poco tiempo No me gusta Señores No me gusta Que no haya llegado Lo que tenía que llegar No lo entiendo Venga Fuera Rápido Sus huellas no coinciden ¿De qué está hablando? Venga Siguiente Por favor Rápido Detén 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 No me va a dar tiempo Tío Qué rabia ¿Por qué coño ocurren estas cosas? Soy un fracasado Se me acabó el tiempo ya Sus papeles por favor Motivo Voy de paso hacia otro país Se acabó Un par de semanas Me da rabia tío Pero no ha llegado Quien tenía que llegar No sé si es que soy gafe O que tenía que ocurrir Señores No puedo ir más rápido O sea es que no lo entiendo Gafa Sí gafa 65 kilos 179 centímetros 20 del 12 Aún no ha caducado Y esto tampoco Este tampoco Y no entiendo nada Señores Yo no sé si es que mi juego Está bugueado O que puede ocurrir aquí Republia Gloriana real Mujer Del 29 Joder Bueno sí Yo creo que está todo bien La verdad Pero no entiendo nada A lo mejor esto Se mantiene ahí Para otro día No entiendo tío Motivo Perdón Vete a la mierda O sea le he dejado pasar ¿Cómo puede haber un motivo Si le tengo que dejar pasar? ¿Qué me estás contando? No sé dónde la he cagado ahí señores Pero siempre tiene que haber algún problema Arrestos Gratificación 10 Decoración Sanción Menos 20 Joder Pues para ser menos 20 Seguimos con 30 No está mal Bueno Pero nos han jodido Somos unos gamberros Arrestos Gratificación Bueno pues señores No entiendo nada Tío No sé El informador Antegrio Aceptado en Arstotzka Posible indignación internacional Ante la concesión de asilo No sé El asesino Yo no lo he visto Se esconde bien No puedo luchar Ante lo invisible Lo siento Se escapa fuera de mi Alcance 13 de diciembre Pues nada señores No he entendido una mierda Del día de hoy Pero viene alguien El gobierno implantado Ah no no viene nadie Un programa especial de asilo político Los solicitantes que deseen cogerse al programa Deberán poseer Una concesión de asilo Válida Concesión de asilo eh Vale un momento Dejad que lo mire otra vez Bueno la cuestión es que habrá otro papel A ver esto Vale lo de asilo Asilo Así lo quieres Así lo tienes Jejeje El chiste A ver Arstotzka 83 kilos 189 No Jejeje Usted no mide eso Su altura no concuerda En realidad es muy poca cosa Tomar huellas A ver No puede ser que haya De repente Decrecido tanto eh Amigo No se lo cree nadie eso eh Si esto pone datos coincidentes El juego está mal Pues no lo entiendo tío Que paranoia Región de far de esto Si Anton Tarasov Hombre 14 45 Si Lo veo bien Un momento Esto está al revés Pero No significa nada Vale Eh Paradizna Si yo lo veo bien la verdad Me la juego Hay que darle razón Aquí también No entiendo Yo se lo pongo Porque yo ya no me fío Tío ¿Qué queréis que os diga? Después de lo último Que hemos hecho No me feo ni un pelo Eh Cuidado No 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 tiene gafas Joder Que desgracia tío ¿Cuál es el motivo De su viaje? Ah sí ¿Lo tomar huellas Automáticamente? Ah amigo Vale 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 ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? Datos coincidentes Bueno Si tú lo dices Vale 65 kilos 170 Stefana Malveki Antegria Vale 3-1 tal De 8 23 de 62 Yo Creo que lo veo bien 23 del 12 No ha caducado Tampoco ha caducado El de allí No hay Bueno La foto sí que se parece Eh Antegria A ver Antegria Atrás coño Foragross Mujer Parece que sí que puede entrar Eh No lo sé tío Bueno es la primera vez Que hacemos esto Espero que aquí Vayan mejor las cosas A ver Yo creo que es el primer documento Que vemos de asilo La verdad O sea La podemos cagar Pero creo que no La hemos cagado Estoy nervioso eh A ver Estoy buscando asilo Vale Martina Romal No sé qué Bueno primero vamos a mirar Lo de las huellas Que es lo más importante Pero tiene que coincidir Esta con esta Esta y esta Y esta Y esta Tiene buena pinta De momento A ver Un momentito Que me rayo con esto Vale Esto tiene buena pinta Si es que a veces Los sellos me rayan Martina Romal Romatanova Joder vaya nombre tío Antegria 4FJ 18 del 1 Del 43 165 Supongo que si ¿No? Vale pues La cara si Mujer Antegria San Marmero No se tío Yo creo que puedes pasar Me la juego Ahora como ocurre lo del asilo La mayoría de gente Va a ser Con eso del asilo Y seguro que en algún momento Nos la van a pegar tío Sello rojo ¿Qué? Que me ponga el sello rojo Lo digo en serio Me ofrecen un trabajo mejor En Emporia Un sello rojo Y podrá romper el contrato De Arstotzka Y usted se llevará 10 créditos Bueno, bueno, bueno Déjame que Es que si lo dices por algo ¿Eh? Pero igualmente voy a revisar A ver si puedo detenerlo Porque este tío ya Me huele mal Lo que está pidiendo David Zergizan Manufactura ¿Y si le dejo pasar? ¿Por cojones? Este tío tiene A lo mejor tiene los documentos En regla Y Es la típica jugada Psicológica inversa ¿Sabes? Semicalvo 74 Sí, lo voy a dejar pasar ¿Eh? Yo te puedo dejar pasar No tienes por qué pasarlo Si no quieres Me la juego Ni voy a mirar la ciudad Tú entras Porque me da la gana ¿Vale? ¡Mierda! Seguro que se pasa el día Negando la entrada A la gente ¿Por qué no ahora? Tendré que pensar En otra manera Tremendo, tío Si lo hubiera rechazado No sé qué habría ocurrido Pero Dejémoslo así Motivo de su viaje Vale 90 días ¿Dónde está su permiso de entrada? Tenga 90 días 3 meses Vilena Pogiba Esta es la hermana de Paul Pogba Pogiba 3 meses Vale A ver esto Peloliso Peloliso O sea, sí Peloliso Claro que sí 23 del 12 Chunkeido Imporia A ver Chunkeido Mujer 30 de 9 No coincide con ninguno de esos Tengo que darle una razón Ahora También para validar No entiendo nada, tío Me rayo, eh Con eso de las razones Pero cuando sale Pues yo lo voy a hacer Porque en el anterior día Habéis visto lo que ha ocurrido al final O sea Hemos aprobado a mucha gente Pero de repente A la última Había que darle una razón Y no entiendo Nada, tío No tengo más Pero el pasaporte Más que el pasaporte Pero escúcheme No me queda tiempo Debo entrar hoy mismo Volveré dentro de 3 días Con los papeles necesarios Le dejaré algo muy valioso A la emprenda Es toda una belleza Que no, tío Que no Quédeselo como garantía Volveré a por él Y tenga esto Por el sello verde Le faltan algunos documentos Sí, ya se lo he dicho Ya, pero no A mí no me vas a sobornar Mierda Vale, deme el reloj Estafador Todos los actos Son iguales La donen 100 busteros No me iré sin mi reloj Me lo regaló mi prima Es carísimo Solo hay que ponerle Una pila nueva Digo a los guardias Que no se acerquen Devuélvame mi reloj A tu casa Venga A mamar Bueno, ese reloj Debe valer bastante, ¿no? Pues ahora me lo quedo yo Por pringo ¿Cuál es el motivo De su viaje? Turismo Duración de su estancia 60 días Vale Alexa Kafkopna Joder, vaya nombre, tío Se ha pedido Pelo corto 62 174 Sí, yo lo veo bien 21 del 12 Imporia Enkyo Mujer Me la juego, tío Entra No hay que darle razón aquí No se parece a ninguno de esos, tío Tío, no encuentro ningún criminal nunca ¿Por qué? Es una pregunta que me va a acompañar Hasta me cago en tu vida, tío Ah, caducó Bueno, me da igual La verdad Me puedo permitir Un fire Quiero trabajar aquí Medio año, un momento La moto No No puedo pillar la de abajo Que se joda Dios Qué nervios Pero no puedo pillar la Y quería poner la llave de abajo Para brillar Pero no me ha dejado Bueno, en la jornada Por un ataque terrorista Tu hermana ha sido arrestada Su hija necesita un hogar De vuelta a casa Has vendido el reloj digital Está disponible una vivienda De clase 7 Ah, adoptar sobrina O sea, claro Claro La hija de mi hermana Hostia, ¿la adoptamos? 40 pone ¿Cómo que 40? ¿Cómo puedes valer tanto? Comida Calefacción Mira, puntería Gratificación Pues menos mal Me la voy a jugar Sí, señor La vamos a adoptar La mudanza a clase 7 Nos la va a dar por detrás Porque me parece a mí Que nunca vamos a llegar Venta del reloj 10 Solo eso Vaya mierda, tío Bueno, pues Se une a la familia Sí, señor Pues Vamos a leer esto Pero lo vamos a dejar Ya, señores El informador Antegrio Desaparece justo Tras su llegada Ataque motorizado A la aduana de Grestin El puesto fronterizo Imán para el auge Del extremismo Tremendo, ¿eh, señores? Tenemos a un integrante Más en la familia Por lo tanto Eso significa Más dinero Que invertir En comida Por lo menos En calefacción No creo Pero en comida Yo creo que sí No lo sé Así que yo De momento me despido Pero esto se está Complicando mucho No ha venido la persona De los polvos mágicos No sé por qué No entiendo nada Así que yo Y la otra persona A la que teníamos Que dejar pasar Tampoco Así que insisto No entiendo nada No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima No entiendo nada